Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Italia, de Florencia, de lo que quieras. Estamos ya muy muy cerquita, a ver si en este episodio podemos ir a la unificación de Italia. En el último episodio hicimos una guerra bastante importante contra Aragón, contra Gran Bretaña, también luchamos contra Rusia y contra Génova, básicamente pillando bastantes provincias con una coalición bastante reducida, ya que hemos stackeado bastante impacto de expansión agresiva, actualmente tenemos menos 55% de impacto de expansión agresiva y aparte se nos recupera más rápido por mejoras de relaciones, porque tenemos el tema de mejora de relaciones en el más 91,5%, así que hemos hecho un stackeo bastante importante de todo este tema. Así que nada, lo que quiero hacer hoy es, primero de todo, convertir todo el tema de la religión, y aquí tenemos muchas provincias católicas que quiero quitar. Me está convirtiendo en reformado al venga, mierda. Bueno, voy a quitar el conflicto justificado y voy a poner el de fuerza de misionera más 1%, así podemos convertir un poco más rápido el asunto. Y también estábamos esperando este core para hacer el segundo nación colonial, de momento tenemos Canadá, Italia en Canadá, y tenemos por aquí ejércitos, así que bien. Mira, de hecho ya hemos llegado a 60, ¿no? Sí, 60 de profesionalidad militar. Tendría que poner un ejército por aquí arriba, voy a ponerlo, y voy a hacer dos ejércitos más si puedo. ¿Cuánto costaba? Sí que vamos a hacer uno, el otro todavía no. Incluso podemos hacer más de dos o tres o cuatro más. Vale, genial, uno que esté por aquí abajo, y estamos convirtiendo automáticamente con los misioneros autónomos. Así que voy a darle caña porque tampoco tenemos mucho que hacer ahora mismo. Quiero convertir, antes de avanzar, voy a construir carreteras en la zona de Corwall, que se sientan contentos al ser parte de la nación italiana. Y en Córsica por aquí, en el venga también, nos están raideando otra vez los de Túnez. Tendremos que cargarnoslo. Y ya es 1550, lo que significa que tenemos presente otra institución. En Utrecht ha salido. Pero bueno, como todas nuestras provincias son protestantes, ya ganamos algo de por sí. Y como tenemos bastante expansión de la institución, en un momento podremos pillarlo. Así que eso no me preocupa. Podemos mejorar los cañones, perfecto, por la tecnología militar. Y otra cosa que quería hacer, aparte de contratar más ejércitos, ahí está, es construir, cuando acabemos de hacer los ejércitos, palacios de la justicia, donde hemos construido ahora carreteras. Así que nada, hemos pillado y hemos conquistado las provincias de Corwall y de la zona italiana, de Génova y la zona de Nápoles. Y acabo de unificar Sicilia, básicamente, para construirles carreteras y construirles todo el sistema burocrático y legal. Así que no. No sé, algunos nos verán como invasores y otros como salvadores. Depende de quién se lo preguntes. Y en un futuro, cuando estén disponibles las universidades, también les aportaremos conocimiento a través de universidades en todas las provincias. Parezco un político vendiendo mi idea de país. Hungría nos llama, ¿contra quién? ¿Contra Venecia? Supongo que me darán algo, ¿no? Voy a aceptar, no porque lo necesite aceptar, sino porque quiero mantenerle de aliado, al menos de momento. Creo que puede ser interesante. Mira, ya tenemos Nueva Italia, me encanta el nombre. Vamos a darle. New Italy. Vamos a ver qué tal hacen nuestras flotas contra los venecianos. Les aguantan, les aguantan. Me gusta, me gusta. Por fin les ganamos. Bueno, ¿por qué no me callo la boca a veces, tío? Se han metido Túnez, se han metido todo el mundo para reventarnos. Bueno, retirada táctica. No podemos hacer nada. Túnez se está quedando las Islas Baleares. Ok. Vamos a pillar las provincias para no tener que ir a la guerra en un futuro contra Hungría si pilla alguna provincia italiana. Bueno, de las zonas italianas. Vamos a mejorar también la zona de Sicilia. En Palermo podemos mejorar este monumento que nos da Reformen Growth. Ok. Pues nada, vamos a construir más ejércitos. Me están jodiendo todas las islas. Pero porque tampoco puedo hacer nada para impedírselo. Tenemos una reforma de gobierno. Yer Diez ya. Principios liberales. Principios nacionalistas. Principios ilustrados. Principios militares. De defensa. De moral. Y políticos. Pues creo que lo más interesante sería liberal. Ya que todas las otras reformas de gobierno estamos yendo a una república liberal. Así que puede ser más interesante. Las de años de separatismo también están muy muy bien. Que está disponible gracias a que tenemos las ideas innovativas. Y el tema nacionalista puede ser interesante. Pero todavía el tema de las free policies no nos importa mucho. En cambio el tema del liberalismo sí que podríamos acceder a ello directamente. Así que voy a darle caña. Y encima nos mejora la habilidad de liberalismo. Por el hecho de que aparte de todos los bonos que nos daba previamente. También nos da modificador de bienes producidos más 25%. Así que mejor incluso. Y ahora podemos llegar a tener 40% de forma pasiva. Llegar a 40% de liberalismo. Así que bien. Vale. Tenemos toda la zona de Venecia para nosotros. Voy a mejorar barcos. Ya que están aquí estancados los voy a mejorar. Y de momento nuestra nación es próspera. Lo único es que unos piratas nos han jodido las islas. Tendremos que echarlos en algún momento. Vale. Borgoña se han ido. De la guerra. Así que nada. Se están saliendo de la guerra. Import subject recursos. ¿Qué es esto? ¿Puedo robarle recursos de los vasallos? A tabaco y todo eso para importar tabaco. Qué guapo tú. Podemos seleccionar otra vez el que queramos de por aquí. Este es el renacimiento. El modificador de coste de desarrollo. Nos puede venir genial. Aunque el tema de impacto de expansión agresiva, coste de guerra provincial, todo esto. Hasta al menos que no consigamos acabar de unificar Italia puede que sea más interesante. Mare Nostrum no me gusta tanto. Voy a hacer ambiciones imperiales de momento. Federico, segundo, que nos da esto. Coste tecnológico, menos 5% general. O Royal Palace Caserta, que nos da Reform Progress Growth. Me interesa. Me interesa mucho. ¿Dónde más podemos invertir? En el tema de Torino, la opinión de la misma religión es interesante. Que nos los da directamente desde el primero. Así que, bien. Estoy haciendo el tema del parlamento todo lo de Reform Progress Growth. Así ganamos un montón. 2.55 cada mes. Es una barbaridad. Y solo nos queda 3 ya. En el electorado, no sé cuál pillar. Manpower, Recovery, Speed. Puede ser interesante. Y así podemos stackearlo. Ya que tenemos el Recovery, Speed de Pedale, Declinocenti. Y así no hace falta pillar ideas de cantidad. O podemos pillar también el de Moral de Ejercitos. Todos los demás no me llaman la atención. Porque es básicamente cambiar el gobierno. One Man, One Vote puede ser interesante. Aunque, bueno. Creo que es mucho más interesante las dos primeras. Y después todos los demás. Pues, bueno. Minimum Autonomy, Interritories puede ser interesante. Y por último, el Senado Federal puede ser interesante. Otro bonus de candidato. Y el coste de expandir administración, menos 100%. El coste de los sobornos a la mitad. Por el tema del Parlamento. Y tenemos igualmente el Parlamento. Así que, bueno. Eso también puede ser interesante. Pero en general, eso es todo. A ver. ¿Cuánto nos queda de la tregua de Aragón? Hasta el 61. ¿Vale? Y lo que quiero ver también. Pues, cuánto queda de lo otro. ¿Qué puedo hacer? Puedo contratar el tío de la disciplina. Y activar lo de automáticamente reclutar el Advisor. ¿Dónde estaban los rebeldes? Creo que estaban los rebeldes aquí en Cornwall. Pero había unos ejércitos encima suyo. Así que, nada. Vale. Ahora que tenemos al Tier 5. Si selecciona automáticamente reclutar un nuevo consejero. Corrinis Kill y todo. En teoría, no tendremos que preocuparnos nunca más por eso. Y con el tema de el consejero. Creo que el mejor es de mejorar relaciones. Voy a hacer el de mejorar relaciones. Lo subo a 5. Y lo activo también otra vez esto. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Y bueno. Lo hago básicamente porque estoy stackeando el tema de mejores relaciones. Así que. Y en el primero. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer el de fuerza misionera. Fuerza misionera puede ser interesante. Si nos estamos expandiendo. Y tampoco tenemos ideas religiosas. Y activo. Vale. Pues esto sería la configuración. Y ya no tenemos que preocuparnos nunca más por el tema de consejeros. En principio. Vale. Tenemos mucho, mucho tema diplomático. Lo que nos permite invertir en mejorar la nación. Nápoles está de sobra. Hostia. Salerno tiene 44 de desarrollo. Vale. Salerno también está bastante servido. Voy a mejorar por aquí Lucania. Salerno también está servido. Cosenza 20 también. Calabria nos costará un poco más subirla. A 20. Siracusa por aquí. Podemos mejorarlo también. Produce miel Siracusa. Bueno, me he pasado en 1. 21. Por aquí 12. A 16. Palermo. Palermo tiene 17. Y Salerno tiene 40 y algo. Vaya locura. La diferencia. Lo podemos desarrollar por nadie menos. Que es lo bueno. Vale. Tendremos aquí a 20 también. El de Ferrara también puede ser muy interesante de monumento ya que nos da en el tier máximo capacidad de combate de la artillería más 100% y el coste de artillería reducido. Por lo que puede ser interesante darle caña también. ¿Cuánto tenemos de fuerza del límite terrestre? Nos pasaremos un poco pero quiero hacer otro ejército. Y seguramente tema de barcos. Alguna que otra galera más. Para hacer frente a los piratas de Túnez. Construir un puñado de galeras puede ser interesante. ¿Dónde nos habíamos quedado? Por aquí. Voy a poner dos de desarrollo más. Y tenemos toda Sicilia de más de 20 de desarrollo. Perfecto. De hecho creo que todas las provincias que tenemos están más de 20 de desarrollo en la zona de Italia. Al menos las provincias que tenemos bajo nuestro poder. Nos queda uno solo. Estas dos albenga. Tuneo. Y la zona de por aquí de Sasari y Corsica también. Pero no podremos desarrollar hasta que no las reconquistemos. Así que nada. Voy a poner en Courage Development en Vietmon. Vale. 20. En la zona de Liguria igual. Van a firmar la paz. Nos han dado tres provincias. Y se pone a convertir la provincia. Es increíble esto. No convierte a la provincia conmigo. Vamos a hacer Corea antes de nada. Y bueno. Nos han tratado medio bien. Pillando tres provincias. En la zona de por aquí. Menos es nada. Así que bien, bien, bien. Algo es algo. Así que ni tan mal. Francia, Francia, Francia. Luchamos contra Marruecos también. Si luchamos contra Francia. Pero solo queremos Niza. Voy a ponerse rival. Queda cada vez menos provincias. Para capturar. Lo que sí que quiero hacer es desarrollar todas estas provincias. Universidad de Bologna. Nos reduce el coste de idea. Voy a darle. Tenemos un líder extra. Pero bueno, de momento no me preocupa. Tenemos algunas provincias reformadas que no podremos hacer nada. Pero en general, bien. Lo que sí que podemos hacer es construir alguna que otra manufacturía más. De las que están disponibles. Estas nuevas provincias Corea. Tampoco llegan al 20 de desarrollo. ¿Cómo? Sí que está a 20 de desarrollo. Bérgamo no. Voy a darle. Y Brescia. Sí. Córcega también ya está ready. Nos queda 5 de desarrollo en el venga. Voy a construir algún que otro barracón más también. Está atacando a Austria. Mierda. Venecia. Está siendo atacada por Austria. Esto nos puede joder. Porque tendremos que ir a la guerra contra ellos. Atacante contra Venecia. La conquista de Istria. Bueno, espero que solo se quede Istria. Si solo se quede Istria, guay. Si no, sí que estamos un poco más jodidos. Y se quede los Balcanes. Hungría da miedete también. Pero más miedo damos nosotros siendo el top 1 potencia mundial. Y la segunda, Vishaynagar. Me sorprende. Ah, bueno, entendible. Tiene casi toda la India. Tuf, Vishaynagar. Se ha puesto las pilas también. La que sí que se ha quedado un poco ahí, ahí es Francia. No ha tenido tanto impacto como suele tener normalmente en Francia. Así que bueno, se ha quedado un poco descolgado. Vamos a construir más Instruments Workshop. Pero creo que ya tenemos el bono de comerciar con ello. Que nos da capacidad de gobierno más 150. Así que de momento estamos bien. Tenemos tregua con ellos hasta el 69. Así que antes atacaremos Italia. Aragón, perdón. En el 61. Que también entraremos en guerra contra Francia y contra Gran Bretaña. El por qué nadie se lo pregunta. Hable por qué están garantizando. Pues perfecto. Podríamos hacer dos por uno. Reventaremos Francia. Nos quedaremos Niza. Reventaremos Aragón. Nos quedaremos la parte que le queda italiana de Aragón. Y encima, bueno, podemos pillar alguna provincia más. Y aparte podemos pillar más provincias de Gran Bretaña. Es todo redondo atacar a Aragón ahora mismo. Y solo nos quedará una guerra con Austria seguramente para el control de la zona de Venecia. Que seguro que pilla más provincias que solo Istria. Bueno, podemos incorporar ya a la institución. Voy a darle. Vale, no tenemos rivales. Solo Francia. ¿Quién puede meter de rival? Austria. Claramente. Tendremos que luchar contra ellos. Esto nos permite aliarnos con la Commonwealth que tienen de rivales Austria-Rusia. Y por consecuencia podemos meter también a Rusia de rival y aliar con la Commonwealth. Y así tenemos tres alianzas que están entrelazadas con ellas. Commonwealth, Hungría y Italia. Y bueno, tenemos también el tema de Castilla. Para hacer un poco de distracción de Aragón y de Francia cuando nos ataquemos. No tenemos casi problemas con rebeldes. Así que voy a entrenar mis ejércitos. Así nos preparamos también para la guerra. Y es increíble porque estamos religiando todo el rato al mismo TIG. Todo el rato estamos haciendo reelección y como tenemos tanta tradición republicana. Nos está subiendo en vez de bajar la tradición republicana a lo largo del tiempo. Es bastante, bastante sobrada. Lo que voy a hacer es pillar las ideas administrativas un poco antes. Simplemente por el hecho, en vez de desarrollar. Simplemente por el hecho de que tiene un grupo extra de ideas. Con lo que podremos hacer cosillas interesantes. El detrás de dije que no lo haría. Porque no creo que sea necesario realmente ahora mismo. La de infraestructura puede ser interesante. Spain Network Construction más 50%. Envoy Travel Time menos 25%. Es locura. Las policies. Infraestructura puede ser interesante la verdad. Lo único es que cuando acabemos las ideas de infraestructura. Puede que ya tengamos todo Italia enteramente construida. Eso también puede ser. Podemos ir a exploración, expansión para el tema de comercio. Las ideas económicas tienen capacidad de combater artillería. Un diplomático extra. No sé yo. Calidad puede ser interesante también. Por el tema de las ideas de innovación. Ya que nos da un más 15% de capacidad de combate de la infantería. Eso lo que nos daría es más 25% en total. Gracias al 10% extra de propiamente las de calidad. Así que bueno. Seguramente la más interesante para seleccionar es la de calidad. Porque encima también nos da algún que otro bonificador. En cuanto a las flotas. Y también es importante ir a las flotas. Así que voy a darle calidad. Vale. Tenemos 20 de albenga también. Así que hemos desarrollado todo. Ahora mismo de las provincias de por aquí. Italia la que más pequeña tenemos es que desarrollo 20. Incluso... Ah, Malta. No es que de Malta tú. Voy a desarrollar Malta 20 también. Perfecto. Ahora ya puede quitar todos los edictos que tenía. Aquí tenía Local Manpower Modifier 2. En vez de desarrollar... Me he equivocado. En la zona de Calabria. Y ahora tendría que desarrollar también la zona de Florencia. Con el tema administrativo. Para llegar todo a 15 por la misión que tenemos por ahí. Perdía de la mano de Dios. Así que eso. Nos queda un año todavía para darle caña. Voy a construir el red de espionaje a los de Aragón. A los de Francia. A los de Gran Bretaña. ¿Quién más tiene de aliados? Bretaña también. Mejorar relaciones con la Commonwealth. Tenemos todos los edificios petados. Estuve en Florencia. Pero petados no es lo siguiente. No se puede construir ya nada. Vale. Pisa. Y ahora lo tenemos también. A 15. Esto de 19 en Florencia. Y ahora nos faltan Lucas, Hiena y Arezzo. Está de triste que tengamos que entrar a la guerra para dos provincias. Que en Austria. Pero bueno es lo que hay. Voy a hacer un claim en Trento también. Porque a la larga tendremos que conquistarlo. Ahora no puedo convertir absolutamente nada. Lo que voy a hacer es quitar el tema de la fuerza misionera. Y voy a poner algo de... Darnos de hostias. Oh, idea. Coste de idea también. ¿Verdad? Ahora que estamos pillando las ideas de calidad. Podemos reducir un poco el coste de idea. Y después ya cambiar a otra cosa. Es la gracia supongo del protestante. Le está costando 207 cada idea de calidad. Así que genial, genial. Voy a construir más galeras. 50 galeras en total. Me parece correcto. Mira, Reform Progress Growth más 25%. Esto sería genial pillarlo. A través de sobornos. Vale, perfecto. Y aparte nos da 30 plano de progresión de Reforma. Que bueno que después podremos meterle caña al liberalismo. Voy a planear ya el claim en Trento. Ahí está. Tenemos también moral de flotas. Más 100%. Perfecto. Lo que voy a hacer también es enviar más tropas en la zona de Gran Bretaña. Para ya prevenir el tema de la guerra. Y todos los demás que se centren en la zona de Francia. Que lo necesitaremos. Menos 22. Bueno, un ejército que esté por aquí para capturar ya directamente Nápoles. Y empezar a ganar el Warscore de la captura del objetivo de guerra. Un almirante. Y tendremos las ideas de calidad justo en medio de la guerra. Así que interesante también. Puedo vender títulos. Pero algo de dinero. Y lo de Increased Levis tendremos que quitarlo. Porque no tienen casi. No, no está casi. Y creo que 100 de tierras de la corona no sirve más que mantener Increased Levis. Así que voy a quitar Increased Levis. Y voy a poner derecho de consejo o lo que sea. Me da un poco igual. Si ataco a Austria sería una pardísima. Madre mía. ¿Tú cuántas aliados tiene? Que bueno, podemos llamar a la Commonwealth. A Hungría o lo que sea cuando pase. Pero tiene 159 cajas de ejército. Es el segundo. Bueno, supongo que el hecho de tener el buffo del emperador. Aquí juega un papel bastante importante. Porque tiene 30.000 más de soldadesca. Y 25 de land force limit. Por el hecho de ser emperador. Y bueno, que tiene un buen cacho de territorio. 1000 de desarrollo. No es moco de pavo. Pero seguramente en tema de ideas vamos mucho mejor que ellos. Tienen ofensivas administrativas y diplomáticas. Nos los fundimos. Nos los fundimos. Pero muy muy heavy encima. Y tecnología. Estamos ahí. Ahí. Si paso la tecnología militar 14. Podremos ganarles fácil. Fácil. Pero bueno. Lo que hay que hacer para unificar Italia. Madre mía. Y aquí en los otomanos y todo. Lo que han hecho no tiene sentido. Una vez unifiquemos. Puede. Italia. Podemos empezar a ir históricamente lo que hicieron en el imperio romano. Pero eso va poco a poco y despacio. Porque si no. Se liga. Así que nada. Vamos a llamar solo Hungría. No nos deja llamar el de Castilla. Castilla estás bien tío. Porque está en guerra con un random. No nos deja. Y no nos deja pedir preparar la guerra porque está precisamente en guerra. Que tío. No puedes capturar esta provincia o qué. Seguro que el tío ha declarado la guerra sin tener ni ejércitos. Ahí se la ha pelado. ¿Sabes? Uh. Acaba de morir nuestro consejero. Y hay otro. Me encanta esto. Esto es genial. Genial. Tenemos 16 de todos los poderes cada mes. Ve. Chetada tú. Pero al final es eso. Es quality of life. Porque no tienes que micromanajear tanto. Al menos el hecho de que no micromanajes las partes que no te gustan o no te interesan. Está genial. Pero sí que podemos hacer bastante manufacturías. Voy a hacerlas. Y seguramente haga lo de expandir infraestructura para construir un montón más de cosillas. Ya que la capacidad de gobierno de momento nos la aguanta bastante bien. Y como tenemos courthouses en todos los sitios. Pues reduce también el province governing cost. Pero eso ya lo iremos viendo. No acaba la guerra. Pero bueno. Ya tenemos las ideas de calidad. ¿Cómo vamos? 20. Uy 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 uy. Espérate. Estamos comerciando con sulfur más 5%. Y si metemos las dos policies. La de capacidad de combate la infantería 100%. Ya tenemos un... Tenemos un más 40% en la infantería. Casi nada. Y si metemos la otra. ¿Qué nos da la otra? Reinforce speed. De momento me interesa más ganar un más uno de militar. En un futuro puede que le demos. Pero de momento no hace falta. Vale. Pues ya tenemos un poquito más de cosillas. Supongo que a las siguientes serían... Tema de ideas administrativas. Por el tema de modificador de capacidad de gobierno. Lo que nos da también de coste de creación del núcleo. Sería una buena idea de especies diplomáticas. Algunas de estas. Ahora mismo a nuestros ejércitos dará gusto verlos. Sobre todo también con los generales tochos tochos que tenemos. Hemos acabado hoy el monumento en Florencia. Vamos a ver. Santa María del Fiore. Tier 3. Perfecto. Voy a construir más manufacturías. Mira. En pólvora por aquí. Quesos. Es que el dinero que estamos generando qué es. 291 de income. Y el tema de hegemonía seguramente nos interese la que más. La militar. Pero el tema de la capacidad de asedio. Que aún podríamos destaquear más capacidad de asedio. Y más reducción de hastío bélico. Sería una locura. Reducción de provincias de Warscorkos. También sería bastante épico. Yo creo que la militar es la que realmente queremos. Pero no lo dejaré por aquí. En el próximo episodio veremos la guerra que haremos. Y seguramente unificaremos. O eso espero. Ya de una vez por todas. Italia. Y bueno acabaremos también supongo que hacer de desarrollar todas las provincias. Construir manufacturías. Lo típico que se hace. Y después ya empezar las ambiciones imperiales. Porque por aquí podéis ver que nos dan permaclaims en Algeria. En la costa de Berbería. Nos dan claims en la zona de Iberia. También nos dan para capturar Bizancio. Anatolia. Hasta llegar a la hegemonía naval. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Pero bueno eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así denle un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.